Emanuel Rodríguez Peroncho desde Córdoba se suma a esta transmisión. Buen día, Emanuel. Buen día, compañeros. Buen día, compañeras. Bueno, no... La verdad que es el día más triste en el que me toca salir del aire. Me convenció la compañera Silvia por la posibilidad de usar este espacio para homenajear a Ebe. Tuve el enorme privilegio y el honor de acompañarla en algunas ocasiones. La trajimos a Córdoba. La acompañé en alguna marcha. Y sobre todo tuve el enorme privilegio de verla reír. Había algo absolutamente mágico en ver reír a las Madres de Plaza de Mayo. Voy a reír particularmente a Ebe, que me permitió en varias ocasiones hacer mi espectáculo en su casa, en la Casa de las Madres, allí de frente a la Plaza Congreso. Tengo el corazón absolutamente roto. Creo que, como muchos y muchas argentinos y argentinas, me siento hoy huérfano. Y lo único que me sostiene más o menos en pie es justamente el legado de Ebe. Y que ella, durante toda, absolutamente toda su vida, nos haya enseñado que la vida vale vida. Y que, si su lucha fue la continuación de la vida de 30.000 compañeros y compañeras, nuestra lucha tiene que ser la continuación de su vida. Ojalá estemos a la altura de heredar el amor y la furia de Bonafini. Compañeros, hoy va a ser más corto porque no me salen las palabras. En algún lugar de mi corazón, tenía la esperanza muy fundada, muy fundada, de que Ebe sea la primera de las inmortales. Trataremos de que nuestra lucha confirme eso. Hasta la victoria. Fuerte abrazo, Emanuel. Chao. Emanuel Rodríguez Peroncho, en la mañana de Juan Domingo, en el homenaje a Ebe de Bonafini. La mañana del domingo, con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. La mañana del domingo, con Martín García. ¡Gracias!